Hydro dipping my Macbook Pro Oh my gosh And lifting it up Oh Is it going to work? Of course it's going to work Espero que sea aceite dieléctrico Ajá, ok Mmm Si, claro, iba a prender hoy Eh, perdone señorita ¿Es usted usuaria Promedio de De la manzanita? Le dijeron que si podía hacerlo Creo, supongo Ok Ok Ay, señor Por favor Llévatelos Llévatelos